Este tema, un atentado y un incendio en Patio de Transmilenio, La Rolita, fueron otras de las simulaciones que se realizaron en este simulacro. ¿Qué pasó allí? Camilo, exactamente, cuéntenos. Sandra y Teledientes, pues aquí ya finalizaron las actividades de simulacro que se venían realizando en el patio taller La Rolita, específicamente donde se realizaron simulacros de explosivos y de incendios que se presentaron supuestamente en este sector, en esas actividades. Y Dijer fue el que encabezó esto que se vino realizando aquí en el patio taller La Rolita. Así que nos encontramos con uno de los voceros de Dijer. Muy buenos días. ¿Cómo fue esa actividad que se realizó hoy acá? Bueno, aquí en el parqueadero La Rolita, un centro maravilloso donde laboran casi el 85% de las mujeres, efectuamos un evento llamado atentado terrorista, que es algo que nos sucede y desafortunadamente ha pasado mucho en nuestro país. Efectuamos el simulacro del atentado terrorista con una explosión de un artefacto explosivo. Fue intervenido por nuestra Policía Nacional de Explosivos, el CTEI. Se acordó en el área, se aseguró el área, se estableció que había otro artefacto explosivo, se procedió a hacer la intervención de este artefacto explosivo y fue detonado controladamente. Posterior a eso, iniciamos la evacuación de los heridos que fueron causados. Y el incendio, donde tuvimos tres heridos, un hombre con una herida en miembro inferior izquierdo y dos mujeres con heridas leves, pero que fueron evacuadas al hospital de Mason. También nos encontramos con la gerente, la rolita, quien hizo parte encabezando esas actividades de evacuación y el simulacro que se realizó hoy distrital por parte de la alcaldía de Bogotá, gerente Carolina Martínez. Muy buenos días. ¿Cómo fueron esas actividades? ¿Cómo fue la preparación para realizarlo el día de hoy? Bueno, gracias. Para hacer nuestro primer simulacro todo fue casi perfecto. Tenemos algunas cosas para mejorar, pero casi perfecto. Muchas gracias a IDHER, muchas gracias a Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Policía, Antiexplosivos, Bomberos. Fue un ejercicio fenomenal. A nuestros brigadistas, mujeres que fueron participes de esto, Sonia, muchas gracias. Excelente el ejercicio de hoy para hacer nuestro primer simulacro. Sonia, usted fue una de las que participó para acabar con ese incendio que se presentó acá. ¿Cómo fue esa actividad de preparación y para acabar con el incendio? Fue una preparación de cuatro días donde nos capacitaron para hacer primeros respondientes, evacuación de heridos y estar ahí atentos a cualquier emergencia que pueda ocurrir en la realidad. Perfecto. Pues como ustedes escuchan, así se preparan estas mujeres que hacen parte de la rolita, del nuevo operador público de Bogotá, para continuar en caso de que se presente alguna situación que genere aquí en el patio de la rolita. Por el resto de la información, continúen ustedes con más en City Noticias.